Hola, hola, ¿cómo están querida familia Multimedia 7? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Angélica Palacios y el día de hoy vamos a hablar de Toño Mauri, este actor que definitivamente nos tiene en suspenso con su estado de salud desde hace varios meses porque le diagnosticaron COVID. Miren, tras cinco meses de hospitalización en este momento, se está confirmando que el actor Toño Mauri fue sometido a un doble trasplante de pulmón, doble trasplante de pulmón por el tema de COVID-19. Según informaron que la cirugía tuvo lugar anoche y duró alrededor de nueve horas, aparentemente todo salió bien y positivo para el actor. Uf, Toño Mauri querido, responsable, congruente, la verdad es que tiene un lugar aquí en el medio del espectáculo, pero no sabíamos que su estado de salud se estaba complicando. Imagínense nada más le hacen ahora este trasplante y afortunadamente parece indicar que todo, todo fluye y todo está perfectamente bien para él. Él está apoyado 100 por ciento por su esposa, por la familia alemán, por la gente que lo quiere, que lo cuida y sus hijos. Ustedes recordarán que hace un par de meses sus hijos dieron una entrevista y decía todo está bien, gracias por preguntar por la salud de mi padre. Él está óptimo, él quiere tener una salud también espiritual y desde el fondo de su corazón les externa a todo el público que se ha preocupado por él, que se encuentra bien. Y miren nada más ahorita con lo que nos estamos enterando, así es que pues un abrazo solidario para toda la familia, Toño Mauri, échale muchas ganas, primeramente Dios, todo saldrá muy bien. Hasta aquí la información, yo soy Angélica Palacios, regreso en otro video con más temas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, gracias.